Está con nosotros el señor César Delgado, él ha sido oficial mayor del Congreso y mejor él que nos explique cuál es el procedimiento fino a seguir. Señor Delgado, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. ¿Cuál es el procedimiento, la forma, hasta lo que estamos viendo? Ellos debatían una moción de censura, el ministro al que buscaban censurar renuncia, Barbarán, la congresista Rosángela Barbarán, dice no, mejor votemos de una vez, eso es una cuestión previa, la otra bancada dice no y se han ido a portavoces. ¿Cuál es su lectura y cómo interpreta usted esta situación en este momento, en este entrampamiento aparente? Jaime, en principio debo mencionar que probablemente la referencia que yo haga no caiga muy bien, porque si me preguntas a mí qué es lo que está ocurriendo, mi disciplina es el derecho constitucional. Yo no puedo opinar como politólogo porque no me preocupo por la materialidad de los actos, sino por la lógica consecuencia de que reconocemos que estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho las formas son necesarias, son importantes, y causan efectos sólo a partir de lo que las reglas dicen que debe cumplirse para que surtan efectos. Eso es lo que exige el reconocimiento de un Estado de Derecho. Si no reconocemos que estamos en un Estado de Derecho, que estamos en un Estado informal, en el que cabe que las renuncias se den por válidas, solamente porque el Presidente de la República lo ha comunicado en los medios de comunicación, o lo ha comunicado mediante un Twitter, estamos en un concepto distinto de Estado. Lo mismo ocurrió cuando el señor Vizcarra, recordarán, anunció la disolución del Congreso por televisión, sin que haya sido comunicado a su persona que el Congreso había aprobado la cuestión de confianza. Esas son las consecuencias de desconocer la naturaleza del Estado de Derecho. Eso es la consecuencia de vivir en un Estado de informalidad política. Y por supuesto de inexperiencia, porque si queremos vivir ordenadamente, tenemos que reconocer que los actos surten efecto a partir de que estos son publicados y tienen vigencia. Antes no surten efectos. En consecuencia, más allá de las posiciones políticas que tengan cada uno de los distintos partidos políticos, la consecuencia es que cabe votar la censura. A ver, entonces, votar la censura. Sí. ¿Ya? ¿Así el señor haya renunciado? El ministro puede haber renunciado. El presidente de la República puede tener la intención de aceptar la renuncia. La pregunta es, ¿dónde ha formalizado el presidente de la República su decisión de formalizar la renuncia? Que él acepta. No hay resolución publicada en el peruano y las decisiones rigen a partir del día siguiente al de la publicación. Mientras que... Señor Delgado, parece que hubo ahí un pequeño problema en la comunicación. Pero me parece que ha quedado claro. Me parece que ha quedado claro. Ojalá podamos retomar para que termine su intervención. ¿Es posible? A ver, más o menos es lo que estábamos señalando, ¿no? Es decir, en este caso, lo que dice el señor Delgado, que es una voz autorizada, ha sido oficial mayor, es que se vote la censura. ¿No? Se vote la censura. Y claro, eso también tiene otra lectura, ¿no? Que es dejar sentada la posición del poder legislativo, ¿no? Dejar sentada la posición del Congreso, ¿no? Censurarlo. Repito, el antecedente que se nos viene a la cabeza es el del 2000, pues, ¿no? Salvando a las distancias, Diego, ¿no? Fujimori renuncia por fax. Entonces, el Congreso dice, no, lo vaco. Y lo vacaron a Fujimori, ¿no? Eso es. Eso es fundamentalmente. Entonces, se va a votar la censura. ¿No? Se va a votar la censura. Claro, no se puede... O sea, no tiene carácter formal oficial, dándole también interpretación a ese otro lado, a quien le agradecemos muchísimo. Gracias, señor Delgado. No es oficial un documento así, ¿no? En Twitter. No es un documento oficial. No. Un documento oficial es una resolución, donde se acepta la renuncia de Silva. Y eso no ha salido, eso sale mañana. Entonces, el Congreso, se reunirán los portavoces, dilucidarán, definirán, seguramente nos vamos a enterar en un rato, y luego de eso votarán. Lo que dice César Delgado...